y es que cuando tú llegas a los diagramas vas a llevar siempre una ruta clara para poder avanzar y cuando tienes la ruta clara para poder avanzar sabes cuando detenerte y cuando vas a volver a arrancar sabes en qué proceso quedas entonces la idea de todo esto es generar que generemos contenido y esta manera es cómo nos ve el usuario cómo ve tu producto y está claramente identificado cómo funciona en las personas del común o sea está nuevamente la invitación salte de tus zapatos salte de tu investidura de empresario de emprendedor y ponte en la investidura del consumidor y lo primero que tenemos que hacer es que vamos a generamos contenido y esto le va a dar curiosidad va a generar el consumidor va a generar un clic el visitante se sorprende de la conversación y quiere ver un poco más cierto entonces esto es lo que quiero que entendamos para poder entender todo ese B1, B2, B3 y poder aplicar en todas las herramientas que lo hemos venido diciendo entonces cuando esa persona da ese clic y la persona ese consumidor se sorprende de esa conversación quiere decirles voy a dar una oportunidad y acepto entrar a un rato de prueba a ver realmente qué es lo que están haciendo o sea les voy a dar esa oportunidad después de que eso se genera va a generar un contenido que realmente dice este contenido me sirve parece que me conociera y aquí vas a empezar a generar valor una vez que va avanzando y tú con ese valor le vas entregando esa confiabilidad al cliente te va a decir son buenos esta gente creo que confía en ellos quiero saber más les va a generar esa intriga les va a generar esa esas ganas de conocer más y se va a volver adicto a ti entonces llega un momento en que le ha estado tanto valor y que le ha solucionado tantos problemas que ese cliente va a decir me han ayudado tanto que siento una deuda con ellos que venden y aquí realmente es donde vas a generar una venta ese es el secreto y esa es la verdadera evolución del marketing digital en esta construcción de las empresas del futuro